Sabías perfectamente que Pepe se moría por mí. Entonces ahora te has propuesto casarte con él para que él ya no siga pensando en mí y... Eso es lo más ridículo que he escuchado. Te conozco perfectamente, Rafaela. Eres una envidiosa por todo lo que he logrado en la vida. Yo no envidio a nadie. Sí, sí me envidias. Lo mismo pasaba cuando éramos chicas y mi mamá nos compraba las muñecas. Tú querías mi muñeca. A la tuya ni la mirabas. Lo mismo pasaba con mi ropa y ahora con mis parejas. Por supuesto. Yo me moría por Miguel Ignacio. Me muero por Leonardo. Cuidadito, hermanito. Cuidadito, que ahorita te lo quito. Te lo quito. Eso es imposible. Eso nunca va a pasar. Con lo único que te vas a poder quedar son con mis parejas. Las que dejo tiradas. Como por ejemplo el Pepe, el microbusero. Por lo menos Pepe trabaja. No como tu esposito que no hace nada por la vida. Mira una cosa, mamita. Si Leo no trabaja es porque yo se lo he pedido. ¿Y sabes otra cosa más? A él lo llaman a cada rato de las empresas más grandes del país porque él es el mejor en lo que hace. No lo dudo. Puedes dejar de burlarte de mi esposo y tú puedes dejar de burlarte de mi novio. Ok. ¿Cómo quieres que le llame? Señor microbusero o don microbusero. Pepe tiene muchas cualidades. En cambio tu esposo solo tiene una gracia. Y es esta. Basta, basta. Ya basta, basta. Ay, a la pitri, mitritito. Vamos a tomar unas chelas que las chicas están bien ricas. ¿Puedes dejar de burlarte de mi novio? Ay, ¿no te da vergüenza decirle novio a un microbusero? Una pregunta, hermanita. En mi matrimonio me gustaría que tu esposo anime la hora loca. ¿Él cuánto cobra? ¿Por hora o por todo el show completo? Vas a ver, vas a ver todo lo que te voy a hacer. Defiéndete, pues. Ay, sí, la novia es microbusero, la novia es microbusero. Defiéndete, pues, defiéndete. Ay, Camila, me gusta. Vas a ver, vas a ver. Vamos a ver, vamos a ver. Soy yo, ábreme la puerta. Rafaela, quiero hablar contigo. Rafaela, ¿moré en el clan? ¡Oh, my! ¡Te voy a dejar este lumbú! ¡Vamos a ver! ¡Basta! ¡Rafaela, ¿por qué se pelean? ¡Por qué se pelean! ¡Basta! ¡Basta, ya he dicho, basta! Parecen dos criaturas. ¡Ella empezó! ¡Ella! ¡Ella empezó! ¿Por qué te empeñas en complicarlo todo? Claro, y a tu hijita dorada no le dices nada, ¿verdad? Eso también va para ti. Déjenme sola. ¡Quiero estar sola en mi cuarto! ¿Qué pasó? ¿Por qué gritan? ¿Te habrá parecido? Oye, gritos. Un malentendido, Peter. Un momento. ¿Quién está cuidando a Fernandita? Uy! ¡Ella empezó! ¡Ella empezó!